Hoy en UJA Investiga, Eduardo Fernández y Florencia Almonacid nos cuentan cuál es la importancia de que las placas solares tengan un buen mantenimiento de que éste se pueda predecir. Buenas tardes. ¿En qué consiste exactamente esta investigación? ¿Es tal y como lo acabo de contar? El proyecto consiste en mejorar la gestión de la operación y mantenimiento de una planta fotovoltaica, básicamente. Una planta fotovoltaica se ve sometida a un montón de fallos, fallos de los sistemas de monitorización que se encargan de saber cuál es el comportamiento eléctrico del sistema, a veces fallan y no proporcionan los datos que deberían, son equipos electrónicos que están sometidos a fallos y entonces eso tiene un coste, si no se detecta a tiempo hace que genere menos la planta, etcétera, etcétera, disminuye la energía, aumentan los costes, el rendimiento de la planta empeora, la rentabilidad empeora, etcétera, etcétera. Básicamente en todas sus variantes lo que intentamos es mejorar la operación y mantenimiento de una planta para reducir los costes y maximizar la integración de energías fotovoltaicas. ¿Cómo se puede mejorar este mantenimiento? Pues, como ha dicho, como ha contado Eduardo, una de las principales formas de mejorarlo es con la detección, con la detección temprana de los fallos que ocurren y saber sobre todo qué tipo de fallos, qué otro de los problemas. Muchas veces estamos generando menos, no sabemos si es porque ese día está nublado o porque, por ejemplo, las plantas se han cubierto de polvo o porque alguno de los módulos se ha estropeado o el inversor. Entonces, la forma de mejorar la operación y mantenimiento es la detección temprana de los fallos. Eso me va a permitir actuar de forma adecuada y, además, que el impacto sobre la energía total del sistema al final y sobre el impacto económico que va a tener sea más pequeño. ¿Y cuál es el sistema que proponéis para esta detección? Bueno, este tipo de acción de este proyecto europeo es un proyecto en el que tiene que haber un beneficio claro hacia una empresa. Son acciones europeas en las que, digamos, el saber científico de los centros de investigación o de las universidades se transfiere a una empresa. Entonces, el sistema que vamos a mejorar es el que de una empresa europea, principalmente, porque, aparte, Europa lo que intenta es ser más competitiva en el mercado global en el que estamos para, al final, mejorar la vida de los europeos, que es una prioridad. Entonces, hay una empresa griega, en este caso, que tiene un sistema que gestiona las plantas fotovoltaicas, pero todavía no es muy competitivo, todavía no es muy bueno. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es integrar distintos modelos que llevamos desarrollando nosotros con la Universidad de Chipre, que son los que llevamos la parte más científica y lo vamos a integrar en su hardware, en su diseño. Entonces, vamos a mejorar un producto que ya es comercial, vamos a hacerlo para hacerlo más competitivo y que la empresa tenga, bueno, una vida, digamos, un futuro de negocio mucho más prometedor. ¿Y en qué punto está ahora mismo esta investigación? Pues está justo empezando. Acabamos de empezar. Hemos tenido la primera reunión porque, como ha dicho Eduardo, se trata de un proyecto europeo en el que colaboramos con una empresa griega, Alectris, que es la que nos proporciona su hardware y para mejorarlo. Y, por otra parte, también está la Universidad de Chipre, que también son ellos los encargados de llevar sobre todo la parte de coordinación del proyecto. Y ahora mismo estamos en fase inicial, la empresa nos está proporcionando los datos de sus distintos sistemas que tiene por el mundo y de su dispositivo para empezar a analizarlo y para empezar a implementar nuestros métodos, nuestros modelos. ¿Cuánto tiempo tenéis por delante? Pues tenemos tres años. El proyecto empezó en diciembre. Ahora estamos, como dice ella, en la parte de organización, de coger los datos, de estandarizar los procedimientos de comunicación entre nosotros, diseminación, por ejemplo, este acto que también ayuda al proyecto y todas estas cosas. Y tenemos luego tres años. La parte científica está empezando, pero bueno, la parte más, el peso científico más importante, en los próximos seis meses o así. ¿Cuántas personas están trabajando ahora mismo en este proyecto? Pues en la Universidad de Jaén estamos tres personas, si no recuerdo mal. Sí, más estudiantes de doctorado, otros tres. Más estudiantes de doctorado, otros tres. Seríamos unos seis. Y luego la Universidad de Chipre, que tendría pues otras seis o siete personas. Y luego Alectris, que… Alectris tiene los responsables y varios técnicos. En total seremos cerca de 20 personas, más o menos. ¿Cuál sería la mayor contribución que se podría hacer a este proyecto, desde la Universidad de Jaén concretamente? Sobre todo en uno de los paquetes, bueno, en una de las tareas que hay, lo que lideramos, es la tarea que hemos comentado sobre esto hace unos meses, en otro proyecto, es el predecir las pérdidas por suciedad que tienen los modos. Predecirlas y optimizar todo ese rendimiento, cuando se tiene que limpiar, cuánto es más caro, cómo es más barato, cómo puedo maximizar todo eso… Esa es la mayor contribución que nosotros esperamos hacer al proyecto. ¿Cuánto se puede perder, económicamente hablando, o de energía, por tener unos paneles solares que estén en mal estado? Pues hombre, así de forma cuantitativa no te lo podría decir, pero bastante, claro, tú piensas que ya no solo el módulo, sino que un módulo no funcione correctamente, va a afectar también al resto del sistema que tiene a su alrededor. Y así de forma de dinero, de cuánto depende, depende de muchas cosas, depende de la planta, depende de cuándo se rompa, depende de cómo, depende de que sea realmente un módulo que sea roto, o de que no sea simplemente, por ejemplo, el efecto de la suciedad que hace que lo que disminuya es el rendimiento y que baje un poco, pero que no está funcionando mal. Eso por dar algunos números, lo que dice ella, el saber exactamente cuánto puede mejorar respecto a una planta que no tiene una gestión directamente, pues puede ser que directamente la planta no funcione. Con lo cual, o sea, es todo. Pero bueno, digamos que hoy los sistemas ya tienen una monitorización, un mantenimiento, digamos, estándar. Hay una estandarización con lo cual, bueno, los sistemas funcionan. Esto no es pasar de un sistema que no funciona a que funcione. Nosotros lo que intentamos es mejorar lo que existe hoy en el mundo. Entonces, lo que nosotros proponemos depende un montón de lo que dice ella, de la configuración, de tal, pero por dar un número general, nosotros vamos a aumentar la energía dada por una planta un 5% y bajar el coste de esa planta alrededor del 6-7%. Ese es nuestro objetivo respecto a lo que hay ahora. ¿Y el mantenimiento? ¿Es muy costoso? Pues sí, la verdad es que sí, el mantenimiento de una planta es muy costoso. También depende del tamaño de la planta, depende de muchos factores, pero sí. Sí, realmente, por ejemplo, limpiar una planta es bastante, bastante caro. Limpiar un módulo no, pero sí tienes que limpiar una planta bastante grande y ya tiene muchos problemas la localización de la planta. Si no está en un sitio de fácil acceso, que suele ser muchas veces el problema, pues llegar hasta allí, a lo mejor no tiene agua, por ejemplo, para limpiar los módulos, o el llevar, él se ha roto un equipo, tienes que trasladarlo a esa zona. Realmente la operación y mantenimiento sí, sí que es bastante costosa. Y sobre todo, ya más que sea que es costoso y lo que pierdes si no lo detectas a tiempo. Porque si se rompe, no sé, un circuito eléctrico por alguna razón y no lo detectas, pues puedes tirarte meses produciendo un 30% menos. Y no te das cuenta o no sabes cuál está el problema. Entonces tendrías que mandar, cuando lo detectas, operarios, hacer una inspección visual, hacer un montón de test, que eso tiene un montón de coste importante. Y nosotros, este equipo es un equipo autónomo que se conecta a internet, que mide las plantas, él gestiona todo. Y digamos, te sale una alerta que te dice, tienes este fallo en no sé qué sitio, para hablar en palabras llanas. Entonces, claro, eso ahorra un montón de tiempo y esfuerzo. Y más o menos en coste OIM de media, pues esperamos bajarlo un 10 o un 15%. Esos son los números que barajamos. Pues con esa previsión nos despedimos hoy en UJA Investiga, esperando que dentro de un tiempo podamos volver a conocer los resultados de esta incipiente investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!